Y tenemos con nosotros en el estudio a Carlos Montero Catalán, él es vocal del Registro Federal de Electores del INE en Puebla. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buen día, con el gusto de estar con ustedes. Gracias, Carlos. Y nos viene a hablar sobre un tema muy importante, esta campaña anual intensiva 2022 para el padrón electoral. ¿En qué consiste? Sí, como no. A partir del pasado 1 de septiembre hasta el próximo 15 de diciembre, estaremos reforzando nuestra campaña de actualización del padrón electoral, esto con la finalidad de invitar a la ciudadanía para que tramite su credencial para votar. Hacemos un llamado en lo particular a quienes no han actualizado su credencial para votar con vigencia 2021. Es muy fácil verificar la vigencia de nuestra credencial en la parte de enfrente, en la parte de abajo dice vigencia. Si ahí tiene el año 2021, significa que esta credencial perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre de 2021 y actualmente esta credencial ya no es válida ni para votar ni para identificarse, por lo que estas personas deben de acudir a renovar esta credencial para votar. En Puebla estamos hablando de aproximadamente 116 mil personas que tienen este tipo de credencial. Y por supuesto estamos invitando a los jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad para que tramiten por primera vez su credencial para votar. Cuenten con un documento que les permitirá ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones, tanto federales como locales. Y por supuesto también cuenten con un medio de identificación por excelencia, como es la propia credencial para votar con fotografía. También a quienes han cambiado de domicilio y no lo han notificado al INE, deben de acudir al módulo para actualizar su credencial para votar. Quienes perdieron su credencial, le robaron la misma, necesitan hacer alguna corrección de datos personales o en dirección. Bueno, todas estas personas deben de acudir a cualquiera de nuestros 48 módulos que tenemos en el estado de Puebla, de los cuales 23 son de tipo fijo, es decir, están en un lugar que ya la ciudadanía conoce y ubica perfectamente. De estos 23, 17 brindan un servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, es decir, 12 horas de manera ininterrumpida. Y también contamos con 25 módulos de tipo itinerante que están recorriendo las principales localidades y los municipios más alejados de la entidad. Es importante recordarle a la ciudadanía que para acudir a los módulos deben de agendar una cita, es muy simple, llamando sin costo al 804-33-2000 o a través de la página de internet del Instituto www.ine.mx, donde además podrán conocer la ubicación de nuestros módulos, los horarios de atención y, por supuesto, los documentos que deben de presentar para tramitar su credencial. En términos generales, quien tramita su credencial para votar debe de acudir con tres documentos en original. No es necesario llevar copia fotostática, me refiero al acta de nacimiento, a un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y una identificación oficial con fotografía. Puede ser incluso la propia credencial, cuando sea así el caso. En otros, pues la credencial del trabajo, la de la escuela, el pasaporte, la licencia, cédulas profesionales, etc. Carlos, esta campaña anual intensiva ya inició desde el primero de septiembre. ¿Cuál ha sido la respuesta de los poblanos? ¿Han acudido a los diferentes módulos? Sí, semana con semana estamos recibiendo aproximadamente alrededor de 15 mil personas que van a tramitar su credencial para votar, un número similar que van a recoger precisamente esta credencial que ya tramitaron. Es importante recordar a la ciudadanía que donde tramita su credencial, ahí tiene que acudir a recoger esta credencial. El plazo de ley para recogerla es de dos años y pues hacemos un llamado para que aquellas personas que ya tramitaron su credencial para votar concluyan con su trámite, acudiendo a la mayor brevedad posible a recoger esta credencial. Hoy en día le estamos entregando esta credencial en un plazo no mayor a 10 días hábiles. ¿Qué pasa con aquellos que tienen en su credencial vigencia hasta 2022? ¿Qué tienen que hacer? También debemos acudir. Bueno, esta credencial todavía será vigente hasta el próximo 31 de diciembre del presente año y es importante mencionarles que quienes deseen actualizarla pues podrán hacerlo sin ningún problema a partir de inicios del próximo año para contar con una credencial para votar debidamente actualizada. Porque es importante, sobre todo también este llamado que hacías a los jóvenes que están cumpliendo ya 18 años. ¿Por qué es importante que ellos cuenten con este método, con esta credencial de identificación? Sí, por supuesto. Quienes están cumpliendo la mayoría de edad es importante que ya tengan el deber cívico, constitucional y legal de contar con esta credencial para votar, para que puedan participar en las próximas elecciones y los ejercicios de consulta que se llevan en todo el país. Finalmente, Carlos, puedes hacer este llamado nuevamente. ¿A dónde tienen que acudir los horarios a las personas que deseen cambiar ya la credencial o necesiten actualizarla? Con mucho gusto. Para tramitar su credencial deben de agendar una cita y tenemos dos vías. Llamando a INETEL sin costo al 804-33-2000 o a través de la página de internet del Instituto www.ine.mx y también ahí podrán conocer ubicación, horarios de los módulos, llevar sus tres documentos que he mencionado para poder hacer el trámite. Carlos Montero Catalán, muchísimas gracias. Vocal del Registro Federal de Electores del INE en Puebla, esta es tu casa. Muchas gracias. Buen día. Gracias.